Hola, bienvenidos a la charla sobre la poesía como destino y testimonio de la Universidad Popular de Aranjuez. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez y soy el profesor de Literatura y Humanidades de la Universidad de Adultos de Aranjuez. Bien, comenzamos sin más dilación. Para hablar de la poesía convendría mirar sus raíces. ¿Qué es la poesía? ¿Dónde nace la poesía? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su concepto y hacia dónde va? Yo siempre digo que la poesía nace con lo chamánico, con lo ritual. Siempre tiene algo de adivinatorio y siempre tiene una relación con todo lo que tiene que ver con el más allá, con lo escatológico o quizá también con lo cósmico. No en vano, a los poetas se le llamaban bates. Un bate era el adivino. Entonces cuando en la Ilíada se habla de Calcante o en la Odisea se habla de Tiresias, se está hablando de adivinos, una suerte de hechiceros, pero que también tenía también el poder de la poesía. La poesía también se sabe que tiene un comienzo como planto, es decir, como llanto, como treno, como lamentación. Y eso tenía que ver con los ritos fúnebres, los ritos funerarios, donde se clamaba, se lloraba por el alma de aquella persona que había dejado esta tierra. Y parece ser que de aquellos plantos, de aquellas elegías, de aquellos cantos lastimeros, hay una unión con aquella parte que hemos hablado ya de lo vaticinador y surge la figura del poeta, que se le llamará bate, que se le llamará bardo, tendrá sucesivos nombres. La poesía que nos ocupa hoy es la poesía española, castellana, que empieza desde... Bueno, siempre hay un comienzo mucho más anterior que tiene que ver con la influencia grecolatina, sobre todo la latina en nuestra península. Pero voy a empezar la poesía desde donde tiene un albor que tiene que ver con el nacimiento del castellano, que progresivamente se irá haciendo la lengua española conocida. Hay que hablar que en un principio la poesía va a tener un carácter sincrético, es decir, la influencia musulmana, la influencia hebrea, va a ser definitiva. Todos, de alguna manera, hemos estudiado las jarchas y las moaxajas, cuando estudiábamos de chavales la poesía, y eran pequeños cánticos, pequeños cantos, que tenían que ver con una situación amorosa, con una situación de pérdida, incluso con una situación hedónica. Y eran pequeñas composiciones donde el texto se convertía en algo que se llamaba los textos aljamiados, que eran que pertenecían a una mezcla entre las dos culturas, que podría ser la musulmana y la castellana, y la hebrea y la castellana. Bien, en este orden de cosas podríamos hablar ya de las cantigas, que también son una representación de esa influencia de la poesía de Provenza que surge en el siglo XII y que tiene que ver con el amor como monotema. El amor, los secretos de amor, los cantares de amigo, los cantares de ausencia. Entonces, habría que constatar que ya en el siglo XII, siglo XIII, está la lírica, la popular, y había, por ejemplo, las cantigas de amigo, ¿no? Entonces, en estos libros de cátedra maravillosos, donde estudiábamos todos la poesía, voy a leer una. Al alba venid, buen amigo, al alba venid. Amigo, el que yo más quería, venid al alba del día. Amigo, el que yo más amaba, venid a la luz del alba. Venid a la luz del día, no traigáis compañía. Venid a la luz del alba, no traigáis gran compañía. Bien, eran canciones cantadoras, llenas de dulzura, con una técnica que se llamaba el leixapren, o ya diríamos el leitmotiv, o hablaríamos de anáforas, o de tropos recurrentes, donde se repite una secuencia, una frase, una palabra, y esa es la que va dando, de alguna manera, una cierta musicalidad. Porque la poesía, en un principio, es entendida como lírica. ¿Por qué es entendida como lírica? Porque la música, la lira al son, por eso Becker dirá, apartada está la lira del salón, en el ángulo oscuro, veías el arpa, que tiene que ver con toda esa musicalidad, toda esa lírica, toda esa lira que se tocaba antaño, ¿no?, y que dio el nombre de lírica, ¿no? Entonces tenía mucho que ver con la música. Hay que pensar que los primeros poemas eran recitados, eran cantados, y hay que pensar que también formaban parte de la meditación, de lo chamánico, ¿no? Bien, ahí tenemos esa lírica, que es la lírica popular, y pronto surgirá el romanceo. El romanceo es una maravilla, porque es un poema narrativo, histórico, es un poema donde los hechos acaecidos, legendarios, forman parte de esos pliegos que fueran bien de cantar de ciego, o fueran pliegos que cantaban juglar, o un trovador, si era el caso, que tenía acceso a la corte trovadoresca, como por ejemplo, Leonor de Aquitania en el siglo XII, ¿no? Entonces, estos romances eran cantados, pero eran como las revistas de aquel tiempo, y contaban qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, estos romances son significativos, porque dejos de ser composiciones cortas, van a ser composiciones de verso largo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que basándose en el oído octosílabo español, porque nuestro oído, el oído castellano, el oído español, es octosílabo, es decir, en un lugar de la mancha, como empieza el Quijote, en un lugar de la mancha, tiene ocho, ocho sílabas, es nuestro oído. Ya ocurriría después con Andrea Navallero, cuando viene a Granada, esa entrevista con Boscan, el amigo de Garcilaso, que adaptarán el endecasílabo italiano, pero nuestro oído es octosílabo. Bien, pues los romances eran versos monorritmos de 16 sílabas, que se dividían en dos hemisticios, con una cesura, y cada hemisticio media ocho versos. Entonces, ocho más ocho, dieciséis, que es lo que se llaman las estrofas de cuadernabía. Bien, pues esas estrofas iban seguidas y tenían una rima, la mayor de las veces, a veces era rima consonantada y otras veces asonantada. Lo digo esto porque cuando Lorca, allá por en 1928, escriba el romancero gitano, en 1928, usará, claro, los octosílabos, pero la rima impar, tiene rima, queda libre, solo la par es la que rima y rima de manera asonantada. Eso quiere decir que solo riman las vocales y no las consonantes. Bien, aquí podría ser rima consonantada. El caso es que son versos maravillosos que nos han quedado en el imaginario, ¿no? En el imaginario, en el popular y los recordamos, ¿no? Voy a leer alguno. Abenámar, Abenámar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales había. Estaba la vara en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría. Yo te la diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande villanía. Por tanto, pregunta, rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Abenámar, ¿a qué es a tu cortesía? ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. Bueno, continúa, ¿no? Es de una maravilla, en fin, era ya digo, el noticiero de aquel tiempo, el romance del prisionero, por ejemplo, tan maravilloso. Por el mes era de mayo, cuando hace la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Sino por una vecilla, que me cantaba el albor, matómela un ballestero, dele Dios, mal gualardón. Bien, esto fue, ya digo, como los noticieros de aquel tiempo, y contaban historias, eran romances fronterizos, eran romances históricos, había romances amorosos, como no, en esa influencia de la lírica provenzal, y de la corte de Eleonor de Aquitania, y del amor cortés. Con toda esa influencia de romances de guerra, históricos, fronterizos, romances legendarios, romances amorosos, donde se daba, ya digo, noticia, va surgiendo, por supuesto, es la Edad Media todavía, va surgiendo también un halo de lo religioso, ¿no? Todos hemos conocido los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berger, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos el Mester de Clerecía frente al Mester de Jugularía, que digamos que su oficio era un oficio más hedónico, más de dar contento al pueblo, mientras el Mester de Clerecía, o que decía, a mundo teocéntrico, un mundo espiritual, un mundo religioso en definitiva, ¿no? En este orden de cosas aparece la figura de Jorge Manrique, que todos hemos estudiado, de verdad, y que allá por el siglo XV va a ser una suerte de poema, que va a ser una poesía entendida desde un punto de vista moral, que son las coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su padre, que las hemos estudiado todos en el colegio y que es una maravilla, eterno. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al amar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Bueno, es mucho más lara, he leído alguna estrofa, algunas estrofas sueltas. Una maravilla Jorge Manrique, ¿no?, porque en definitiva ahí están los grandes tópicos de sobre todo la poesía moral, que tiene una deriva de la poesía oratiana de Horacio, ¿no? Y ahí está, no sólo también el tópico del carpe diegne, de vivir, ¿no?, sino el vivir bien, ¿no?, el vivir con un pensamiento de reflexión interior, el topos ubisunt, ¿dónde están?, ¿no?, ¿qué se hicieron de aquellas gentes? El tempus fugit irreparabile virgiliano de Virgilio, el tiempo que se fuga irreparablemente, ¿no? Están todos los tópicos, ¿no? Igual que veremos ahora en Fray Luis de León el Beatus Ilecu i Procul Negoti, ¿no?, el dichoso aquel que está alejado de los negocios y que es tan del gusto de la poesía de Tefra y Luis, que tendrá unas poesías encantadoras, ¿no? Lo hemos estudiado en el colegio, hemos visto su poesía maravillosa, ¿no? Y por ejemplo, aquí a la salida de la cárcel, dice, donde fue enviado por haber hecho traducción de la Biblia, aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa, ni envidiado, ni envidioso. Bien, aquí está el Beatus Ilecu i Procul Negotiis Oratiano, dichoso aquel que está alejado, Procul, de los Negotiis, de aquello que no, de aquello que no tiene ocio, ¿no? Había un gusto por el ocio, ¿no? Y, en fin, unos poemas completamente maravillosos, pero yo quería leer otro, quizá porque surge también el gusto por la palabra, por la delicadeza de la letra, y hay un tropo que se llama la literación, una figura, que es el uso repetido de una consonante que va a dar una significación al poema, y este poema se lo dedica a Francisco Salinas, y me gustaría que hacer hincapié en el sonido de las heces, ¡qué maravilla! Francisco de Salinas, músico ciego, se lo dedica a él y le dice El aire se serena, y viste de hermosura y luz no usada, Salinas cuando suena, la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma, que en olvido está sumida, torna a corar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Bien, es una auténtica maravilla, y finaliza, oh, suene de continuo Salinas vuestro son en mis oídos, por quien alguien divino despiertan los sentidos, quedando a los demás adormecidos. Maravilla, un sonido del que luego aprenderá Garcilaso, ¿verdad? Garcilaso aprenderá, 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 tendrá grandes maestros, ¿no?, maestros de italianos, ¿no?, maestros latinos, y sobre todo sufrió destierro, que fue un destierro maravilloso, desterrar el renacimiento italiano, allá por el 1532, más o menos, que fue desterrado, y vivir en la Academia Pontano, en fin, oír hablar y escuchar leer a Poetsiano, en fin, todos aquellos grandes genios de la poesía, y vivir con ellos el espíritu poético que nacía dentro del renacimiento, ¿no? Será Garcilaso el que nos dé ese gran cambio. No en vano di una charla sobre Garcilaso que se puede ver en YouTube, y ahí hablo de la influencia renacentista, pero la influencia de su dominio, del endecasílabo, y cómo eso va a verter una suerte de paradigma, porque sin Garcilaso no podemos entender, no podemos entender a San Juan de la Cruz, no podemos entender a Lope de Vega. Incluso me inclinaría a pensar que también hay resabios en Fernando de Herrera que tiene una influencia petrarquesta, petrarquesca, perdón, petrarca, no, cancionere de petrarca, invita de Laura e inmorte de Laura, ¿no? O sea, una maravilla que intentará hacer Fernando de Herrera, con unos presupuestos que tienen que ver con lo amoroso, con una influencia del dolce estilo nuevo siciliano, y con esa influencia del amor de Provenza, ¿no? Bien, ahí se da ese salto, con Fray Luis de León, ¿no? Primero Garcilaso, luego vendrá Fray Luis de León, como en su suerte de intermezzo, luego aparecerán Quevedo, Góngora, Lope, en fin, maestros de la poesía. Me dejó atrás muchísimo, me dejó a Gutiérrez de Setina anteriormente, en la primera mitad del siglo XVI, ojos claros serenos, y de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis? Miráis airados, por ejemplo, ¿no? Donde la lírica popular entronca con la renacentista y genera un tipo de poesía dulcísima, maravillosa. Bien, en este orden de cosas tendremos luego una poesía después de la barroca, por ejemplo, la quevedesca, o la mongorina. Tenemos una poesía ilustrada. Una poesía ilustrada es más de conceptos firmes, de contextos rítmicos, ortodoxos, ¿no? La liberación de la poesía era complicada. Cervantes hubiera sido un posible Vicente Alexandre, pero Cervantes no tenía un oído octosílago. Tenía un oído largo, tenía un oído de versículo. Y era muy difícil que triunfara, lo hace López de Vega, porque a men de tener una musicalidad arcilasiana maravillosa, era capaz de reproducir con el verso mundos amorosos y mundos fantásticos y originales, ¿no? Además, él sabía darle al vulgo lo que quería al vulgo, como nos cuenta en sus ocho comedias y ocho intremeces, y en el arte nuevo de hacer comedia, ¿no? Bien, continuaríamos hablando de la poesía romántica, que es la que rompe con todo, ¿no? Bueno, voy a dar, el próximo año hablaré de Becker, que me parece maravilloso, pero de que es un poeta ya por romántico de la segunda mitad. Habría que hablar, como poeta romántico, por excelencia, habría que hablar de Esprunceda. Yo creo que no hay otro, porque a lo mejor se puede encontrar algo en el Macías de Larra, que más bien era un ilustrado, o se pueda encontrar algo en las Noches Lubres de Cadalso, que supera sus cartas marruecas, que pertenece ya a la ilustración anterior. Pero no, no, no se da Blanco White, que sabe Inglaterra, no tenemos un romanticismo claro, ¿no? Tenemos un romanticismo de ir por casa, salvo el de Esprunceda, que sería ese romanticismo revolucionario, ¿no? Frente a un romanticismo distinto que se daba, un romanticismo más doméstico, más de estar por casa que se daba aquí en España, ¿no? En ese orden de cosas, Esprunceda nos ha dado unas poesías maravillosas que todos recordamos, ¿no? Quien nos recuerda, con diez cañones por banda viento empopa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Baje el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo ni navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan ceros guerras, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar maravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Y continúa un poquito más, ¿no? Pero es maravilloso, ¿no? O el canto del cosaco, hurra, cosacos del desierto, hurra. La Europa os brinda espléndido botín, sangrienta charca, sus campiñas sean de los grajos su ejército festín. Bien, tiene unos poemas rotundamente románticos. Es lo poco que nos queda, ya digo, del romanticismo. Bien, en otro orden de cosas, la poesía va a tener, va a tener luego un choque directo con la realidad. El romanticismo va a chocar con el realismo bodeleriano, sobre todo Baudelaire, que aprende que la belleza no es solo constitutiva de los velos transparentes, luminosos, que no tienen ninguna fealdad, todo lo contrario. Baudelaire en las «Les fleurs du mal», en las «Les fleurs du mal», es capaz de hablar de lo ruinoso, de lo feo, de lo sucio, de lo desaparejado. Y es capaz del diablo, que eso que ya estaba en el siglo XII en el Carmina Burana, en el «Cántico de los Goliardos», que cantaban a Goliath en vez de a David, y que tenían a, en fin, su dios de los dados, su dios de los demonios. En fin, Baudelaire está en esta estirpe, y es el que un poco va a modificar la literatura sin salir todavía de los efectos rítmicos. Hay que pensar que esto es en el 1850, en medio del siglo XIX, estaba ocurriendo muchas cosas. El cambio hacia el positivismo y materialismo va a ser inminente, hacia el realismo, el naturalismo, en el arte, y la poesía empieza a tomar una suerte de significación, de vida, que tiene más que ver con una mirada. Y ahí tendremos el simbolismo de Berlén, el simbolismo de, en fin, de Rimbaud, que son poetas franceses que han entendido a Baudelaire y que han sabido captar la fuerza del símbolo, entendiendo como una mirada hacia una nueva realidad que les rodea. ¿Por qué digo esto? Porque la generación del 98 repondrá ese simbolismo y hará que aparezca en los primeros poemas. De todas maneras, aquí en España, ya en el siglo XX, ocurrirá un hecho que trascenderá y que va a tener implicaciones, que es la aparición del modernismo. El modernismo en el arte o el modernismo en el pensamiento como expresión tiene mucho que ver con una realidad idílica, con una evasión de la problemática, es decir, un enfrentamiento. Parece que toda la historia del arte, de la literatura, del pensamiento, de la filosofía, no deja de ser más que un bucle donde volvemos a recontestar las viejas preguntas y que volverá a tener un enfrentamiento. Ocurre igual en la poesía. Y bueno, aparece la figura de Rubén Darío, este modernista, que va a impactar en las primeras decenas del siglo XX. No va a morir en el 1916, pero va a dejar aquí grandes amigos como el propio Juan Ramón Jiménez, con el que se cartea. Y que va a hacer tanta impronta. Manuel Machado es modernista, el hermano de Machado. Vallenclán. ¿Cómo podríamos leer las sonatas de Vallenclán si no entendemos el modernismo? Bueno, pues el modernismo, sin esa figura maravillosa de Rubén Darío, sería imposible de entender. Era una poesía ímnica, ¿no? Por ejemplo, la salutación del optimista. Ínclita raza subérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos signos, lenguas de gloria, un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Bien, esta es un poco toda la parafernalia, ¿no? O por ejemplo, este otro, ¿no? El olímpico cisne de nieve, con el ágata rosa del pico, lustra el ala eucarística y breve, que abre al sol como un casto abanico. En la forma de un brazo de lira, y del asa de un ánfora griega, es su cándido cuello que inspira, como prora ideal que navega. Es el cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda. En fin, hay una poesía que es interesante, porque ella es intelectualista. Y esto va a ver totalmente luego la generación del 27, que es una poesía intelectualista, ¿no? Distinta. Aquí lo que hace es coger, sobre todo, helenismos, palabras ciertamente complejas, palabras de la mitología, simbología mitológica, sobre todo en un intento de hacer una poesía como un diamante. No tanto la palabra diamantina con gorina, como una palabra diamantina de evasión, de sonido, de recurrencia, de efecto sonoro, de grandilocuencia, ¿no? O sea, la palabra que decía tanto admirable, decía Rubén Darío, sentaba en los cafés, ¿no? Eso que nos dejó en luces de Bohemia, vaya mi clan. Bien, vendrá después, una vez superada la generación del 28, vendrá la generación del 27, cuyos representantes tienen un sentido de la europeización distinto. Tienen ya no un sentido de lo ibérico, como estaba en la generación del 28, y un canto al Quijote, sino un canto al europeo, que venía directamente del filósofo de inspiraciones germánicas Ortega Gasset. El caso es que la generación del 27, cuya nómina es una nómina de gente de bien, esto hay que decirlo, de gente instruida, salvo como un caso extraño, ¿no? Pero, en fin, ahí tenemos a Lorca, tenemos a Gerardo Diego, tenemos a Pedro Salinas, tenemos a Luis Ternuda, tenemos a Rafael Alberti, padre, porque me trajiste a la ciudad, entonces él estaba también en el mar, ¿no? Jorge Guillén, tantos y tantos, pero en todos ellos se va a destilar, en esa poesía, se va a destilar un intelectualismo. Son poetas que son capaces de dominar el ritmo, la medida, son capaces de abonar un cierto campo, por ejemplo, primero de Lorca, del Cantejondo, pero luego son grandes intelectualistas, ¿eh? Gerardo Diego, en esto surtidor de sombra y sueño, chorro que a las estrellas casi alcanza, en la ribera de las lanza, maravilloso, maravilloso, unos sonetistas maravillosos. Es verdad que Lorca, por influencia daliniana, luego a partir del 28, romperá un poco y se meterá en toda esa estirpe nueva que nace con esa influencia nerudiana de los versos libres, ¿no? O sea que es donde la intelectualidad va a tener su campo, su camino. Luego vendrá la guerra civil, es verdad que saldrán los poetas garcilasianos, entre los que quiero destacar a Luis Rosales e invitar a leer La casa encendida, que es una auténtica maravilla. Un libro símbolo de que la casa somos nosotros, ¿no? Es una maravilla. Altamirano 34, donde vivía Luis Rosales, maravilloso. Luis Rosales con el versículo que domina como nadie. Luego, esa poesía, bueno, va a haber una poesía contestataria, bélica, que queda refrendada en Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, un poeta gongorino maravilloso. Bueno, toda esta influencia gongorina la retoma la generación del 27. Y Miguel Hernández en Perito del Lunas va a estar. Me he pasado entre medias a Juan Ramón Jiménez, que es uno de mis poetas favoritos. Porque Juan Ramón Jiménez empieza así, con el modernismo, pero luego va teniendo otros acentos, va creciendo. Y es verdad que su poesía acaba siendo una poesía mística. Eso sucede mucho. Le ha sucedido a Carlos Marzal, le ha sucedido a otros poetas, a Valente. Le ha sucedido a muchos poetas que, en un primer estadio, su poesía es una poesía, en fin, de corte doméstico, de corte nacional, de corte anecdótico, de corte rural, de lo que fuere. Pero acaba siendo una poesía mística, ¿no? Entonces, esto le va a pasar con Dios deseado y deseante a Juan Ramón Jiménez. Pero quería leer un poema que siempre es, para mí, muy recurrente. Es muy recurrente y se llama El viaje definitivo. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes, el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Es una maravilla. Habría que decir tanto sobre Juan Ramón. Es un poeta absolutamente maravilloso. Quería despedir un poco de toda esta charla diciendo que, bueno, va a haber una poesía social. Podríamos decir a Ángel González, podríamos decir a muchos poetas. Esa poesía social luego tendrá como una poesía opuesta con los poetas venecianos. Tenemos a Vázquez Montalbán o a Pera Jim Ferrer, maravillosos, ¿no? También. Y luego también había una poesía que tendía a lo lúdico, ¿no? Eso que llamaba Cortázar la narrativa lúdica. Y no quiero dejarlo pasar, un poema de Gloria Fuertes. Sobre el amor, como siempre, la escalera. La vida es una escalera. A todos nos abandonan al nacer. En un descansillo. Traemos incorporado nuestro destino. Somos libres para subir o bajar. Vivir es ascender o descender. Escogemos los amigos entre los que van a nuestro lado. Nos vayan o no nos vayan. A veces tropezamos en los frecuentes descansillos. Con alguien que nos seduce o seducimos. Y nace la pareja. Y ya no estamos solos. Tenemos cuatro manos. Encajan las miradas. El diálogo se inicia. La comedia o el drama. Yo subía. Sube. Yo bajaba. Baja. Lo erótico potente se gasta y se desgasta. El frívolo subía. El ético bajaba. Una mala pasada. Y este tal desconcierto no producía nada. Ay, cuando te enamores en la escalera larga. Observa en el amado o descubre en la amada. De dónde viene o a dónde iba la huella de su pisada. Qué maravilla, Lorea Fuertes. Qué maravillosa. Tuve ocasión de ir a una de sus lecturas. Y fue un disfrute maravilloso. Me voy a despedir con Jaime Gil de Vietma. Un hombre que hace que la poesía vaya a cobrar un nuevo camino. Un nuevo viaje que retomará Luis García Montero y los poetas de la experiencia. Consigue hacer de lo anecdótico un pulso a la belleza. El poema que voy a leer, de todas maneras, es un poema que ahora está... Bueno, hay quien dice que la poesía acaba en los túneles de los metros, ¿no? Quiero pensar que acaba ahí y en otro cualquier lugar, ¿verdad? Pero me voy a despedir con un poema que cuando estábamos en la facultad me gustábamos mucho de leer. Y ahora que ya tengo una edad, pues lo veo de otra manera y lo veo como efectivamente con esa resonancia que lo escribió Jaime Gil de Vietma. Se llama No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huellaquería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo. Y la verdad es agradable, asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Bueno, alguien puede pensar que es un poco triste, ¿no? Yo quiero pensar que entronca con toda la sabiduría antigua, entronca con esos hechiceros de los que hablábamos al principio, con esos bates, ¿no? Con esa poesía de lo oculto, con esa poesía espiritual y con esa poesía moral filosófica, como la oratiana, o como la que hemos visto de Fai Luis de León. Y que de alguna manera se hace una en este poema pasando por Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, ¿no? La poesía es algo más que llanto, la poesía es algo más que risa, la poesía, sin duda, es el corazón de tu alma. Gracias. 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 Hola a todos. Lo primero de todo, como siempre, y para los que no hayáis visto la tránsula de la aula abierta de la historia local, espero que estéis sanos y salvos, al igual que los vuestros. Este año este curso ha sido totalmente atípico. Parece que poco a poco vamos viendo la luz, vamos viendo sus mensajes de optimismo tras esta situación que nos ha tocado vivir. Esta aula abierta de poesía no ha podido ser finalizada. Finalmente y con todos, se han llevado a cabo tres conferencias. Esta aula abierta de poesía organizada por la Universidad Popular de Banjuez. Hablamos ayer por noviembre de Garcilaso, inaugurando estas ponencias. Hablamos también de San Juan de la Cruz y la poesía mística. Y conocimos también muy de cerca la rivalidad personal y poética entre Quevedo, Góngora y Lope. Se quedaron en el tintero varias ponencias. Se nos quedó a hablar de Becker, uno de mis poetas favoritos, aparte que este año se conmemora el año Becker por el 150 aniversario del pintor Valeriano Becker, que falleció a los 66 años de edad, y del poeta Gustavo Adolfo Becker, que falleció a los 34. También se nos quedó en el tintero hablar de Machado, hablar de Neruda o de Lorca, y también hablar de nuestros poetas locales, poetas ribereños. Hemos decidido clausurar este Aula Abierta de Poesía con la poesía como testimonio y destino. Una bonita forma de cerrar este curso y despedirnos hasta el año que viene. En todo caso, desde la Universidad Popular de Banjuez, afrontamos con mucha ilusión este próximo curso. Tenemos muchas ganas de abrir de nuevo estos ciclos de conferencias, tanto el Aula Abierta de Historia Local como el Aula Abierta de Poesía. Y os esperamos a todos con los brazos abiertos. Espero que podáis pasar un buen verano, que podáis descansar, y que el curso 2020-2021 lo cojáis con las mismas ganas que nosotros y vengáis a nuestras conferencias. Un abrazo muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!